¿Sabes lo que es caminar esto? ¡Vos sos la alegría de mi corazón! ¡Quieren salir campeón! ¡Quiero llevar adentro! ¡Como lo llevo yo! ¡Chichita! 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 ¿Vosotros estamos acá por qué? Porque estamos siempre. Nos vamos a ir a ver qué están haciendo con las obras en el club porque me dijeron que están buenísimas. ¡Dale, Valen! Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Piso nuevo. Cuando entraste, encontrás. Por un lado el buffet. Por otro lado la tienda oficial. Esto está sobre la platea. Tienda oficial. Se inaugura hoy. Impresionante, ¿eh? ¡Inauguración acá! ¡Qué gran! Un lujo para el estadio esto, ¿no? Sí, creo que vamos a avanzar. ¡Qué bien! Todo para el club aparte, ¿no? Gastito. Y acá tenemos el buffet pegadito, ¿eh? Esto pasa en la platea Nueva Chicago hoy. El matadero Bengo. Buffet. La verdad, para los que vienen hace años al estadio, esto es un lujo, ¿no? El sector de comida, nuevo buffet. Además, los precios... Más baratos que el mostaza. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Está muy lindo todo, ¿eh? Las hamburguesas con cheddar que salen como locos, ¿vale? Impresionante, ¿no? Ahí va. Una maravilla todo esto, ¿eh? Mucho más baratos de... Así está hoy el estadio Nueva Chicago, ¿eh? Piso nuevo. Buffet, tienda. Hermoso, loco, la verdad. Muy bien. Así está Chicago hoy, ¿eh? Estadio. Aquí están las actividades. Qué bueno es ver que además de lo futbolístico, de los resultados, acompañen las obras y el mantenimiento. Sin desmerecer el laburo de otras comisiones directivas. Que en muchos casos hicieron lo que pudieron, en otros menos, pero generalmente siempre con lo que se puede. Zona de gimnasio para el plantel profesional. Renovado. Le falta, pero va. Acá trabaja el plantel, dentro del estadio. Buen espacio, ¿eh? Buen espacio. Sector de prensa. También actualizado, ¿eh? Para la locación. Acá vienen... ¿Zona de conferencia, ¿de Apónico? Sí, sí, yo bien. Vamos a hacer todos los baños nuevos y las actividades. Tanto hombres como damas. Se modificó todo. ¿Pasta? ¿Cierto? Siguen las obras, ¿eh? ¿Chito un par de goles acá en esta cancha? ¿Vos no se da con...? Sí, ¿no? Está lindo, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, chico. Está la cancha de ahí fútbol, pero está mal. Está buenísimo. Chicago no olvida a nuestros héroes nunca, ¿eh? Siempre. La insignia de Malvinas. Y en Chicago con la de Chicago, más vale. ¿Con cuál vas a entrar? Bienvenidos, club atletico nuevo en Chicago. Mataderos. Todo prolijito, ¿eh? Todo prolijito. Así se debe laburar, viejo. Buffet. También nuevito. ¿Estás fambol? No. Acá yo escuchá. Escuchá, claro. Ahí traigo la nueva pintura también de fútbol. Humble y futsal. Esta es la parte del ingreso de la tribuna de Mercado de Hacienda. Son muy bien pintados. Megapin, ¿no? Hay que agradecerle a Merrim. Muy agradecido a Filgo, Megapin, a Victoria. Hay unas manos muy grandes. Así que se da a decirlo. Filgo que le dio el parlante a la reserva también. Primera reserva, recién nos da el tornito, no lo sé. Bueno, esta tribuna se llena a la hora del partido, ¿eh? Bueno, primera vez que está la cancha, nos quedamos sin agua en la República de Marta de Hacienda. Nos quedamos a 40 grados, que se gaste, todo el agua que se gaste, no te queda más sin agua. Primero que la ronquilla de la cocina, vamos a ver el pequecito. Bueno, esto son cosas invisibles, ¿eh? Mirá lo que el tanque. Cosas invisibles. Fortuna, también fue una inversión muy grande. Siempre Malvinas. Bueno, acá, ¿eh? La grama. El terreno, ¡uh! ¡Qué bien está! De verdad, ¿eh? Está bien, de verdad, ¿eh? O está bien, de mentira, ¿eh? ¿Vale? ¿Está bien o no está bien? Mirá lo que el campo. Está bien, de verdad, ¿eh? Mirá que lo he visto este campo de juego mil veces. Como socio de Chicago, me encanta ver estos acechos. ¿Hermoso? Impresionante, de verdad. Recién la gente de Colón lo reconoció también, ¿no? No. La gente de Colón ya lo miró y dijo, qué buen campo, el de Colón es uno de los mejores también de la categoría. Es un terreno de primera división. ¿Se puede decir que gastaron unos mil dólares de semilla nada más? No se puede decir. Sí, no sé si se puede decir. Mirá lo que es esto. República de Matadero, papá. La bienvenida. Esta es la casa de Chicago. Para todo el mundo. Lo más importante es esto, ¿eh? Que además de que tenés un equipo competitivo, tenés estas obras. Mirá lo que es el... Esta parte. Por acá salen los jugadores a la cancha, ¿eh? Mirá lo que es este túnel. De primera división también. Sabes lo que es caminar esto. Vestuario local. Así está. Buenas, buenas. Hola. Más intimidad que esta. No te la vamos a traer, ¿eh? Nunca. Los vani, porque se están arreglando también. Nuevo nuevo, íbamos haciéndolo, jugando a la mente. Nuevo ahora. Vestuario local. Se puso luz, se cambiaron los... ...el quitorio. Hoy se corta la racha acá en Matadero. Vamos. Este. ¿Es él? Por esta parte. Ahí voy a tu pueblo y te voy a quedar puntero, papá. ¿Puede que se me tembló hoy? ¿Puedo decir quién lo dijo? Si ganamos, sí. Empieza el vestuario. Por acá. Empiezan a recorrer el túnel. Y salen a jugar. Mirá lo que es, ¿eh? Mirá cómo dejaron esto. Impresionante cómo dejaron esto. Impresionante. Así salen los jugadores a la cancha, mirá. ¿Cómo no te vas a motivar, hermano? Decime, ¿cómo no te motivás? Y cuando salís tenés 15.000 personas cantando con todo. Chicago. Mío, gran amigo. A la valla, bro. ¿Cómo no te motivás, hermano? ¿Cómo haces para no motivarte? ¿Cómo andás, Tomás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y el post? ¿Y el post? ¿Todo bien? 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 Después de la recorrida, seguimos a la tribuna. Alcanca partida, amigo. A la doce no pruebo, no lo pueden creer. Yo sigo tomando pala y cerveza. La bala de Chicago está de la cabeza. Yo soy de Chicago y me gusta la pata. Yo sigo de loco, no me importa nada. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!